Hola chicos y chicas, ¿cómo andan? ¿todo bien? Les traigo un tema polémico en el canal, una pequeña investigación sobre si el archivo RAW tiene o no tiene información de color. Hoy hice una demostración, se los paso a mostrar ahora a continuación. Esta es una pequeña intro. Estuve sacando fotos con diferentes perfiles de Picture Control de cámara, el que es vívido, neutro, estándar, bla bla bla. Y hice configuraciones dentro de dichos Picture Control para ver cómo afectaba al archivo RAW. Y efectivamente el archivo RAW guarda información del Picture Control y se lo incrusta al momento de empezar a revelar nuestro archivo. Van a notar que tienen diferentes tipos de colores, diferentes tonos, saturaciones, gama, rango dinámico. Supuestamente el Picture Control solamente afecta al JPG, pero hoy en esta demostración también afecta al archivo RAW. Se los voy a pasar a mostrar, así que no les quiero quitar más tiempo. Vamos a mirar el video, después me dejan su comentario, su opinión, a ver qué opinan ustedes. Todo es bienvenido, va a ser un debate porque hay mucha gente que es muy erudita sobre el contexto de que el archivo RAW no tiene información. Vengo a demostrarles que el archivo RAW sí tiene información y tiene información de color. Se los paso a demostrar ahora a continuación. Así que espero que lo disfruten el video, me tomé un rato para investigar y traérselos. Así que nada, nos vemos. Dale, chau chau. Bueno, me despido al final. Nos vemos. Sí, ahí empieza. Vamos a ver, a hacer un testeo de color, de cámara, a ver cómo funcionan los perfiles de color, si se configuran en el RAW, si nos afecta algo al RAW, a ver si es que hacemos algún tipo de configuración o cambios de ajustes, a ver si eso ve afectado al RAW al momento de revelar. Así que test número uno, vamos a ver qué pasa. Tengo la cámara configurada ahí, tengo una luz súper dura, directa a la pared de fondo. Así que vamos a hacer con una luz frontal, vamos a ver cómo sale. Ahora les muestro la configuración de cámara que tengo. Bueno, acá en estándar tengo configurado el tono, en menos todo el fondo. Saturación lo tengo un puntito menos. Vamos a hacer una prueba, vamos a llevarlo todo hacia el menos. Perfecto. Y el brillo lo vamos a dejar en menos también. El contraste lo vamos a dejar en cero. La nitidez la vamos a dejar ahí en un punto. 7, 8, 7, 5, más o menos. 5, 6, 7, 8, 9, sí. Vamos a dejar la nitidez en 5. Y vamos a darle OK para aceptar. Y vamos a tirar una foto con esta configuración. Y después vamos a cambiarlo a todo el otro extremo. Y vamos a chequear los archivos RAW a ver si influyen o no. Perfecto. Bueno, ahí acabamos de hacer una configuración de cámara. Vamos a cambiarla a otra, a todo lo opuesto, a ver cómo funciona. Ok, acá tenemos la foto de presidiario que acabamos de hacer. Vamos a entrar al menú y vamos a volver al picture control. Y vamos a cambiar todo como habíamos puesto, pero para el otro lado. La saturación la vamos a llevar al máximo. Y el tono la vamos a llevar al máximo también. Y todo el resto lo vamos a dejar como estaba. Y ahora vamos a disparar otra sesión. Y el otro lado. Y el otro lado. A ver, esto es lo que tenemos a simple vista entre un archivo y otro, a ver, fíjense el cambio de color que se da ahí, este es de la toma primera a la segunda, hay un cambio de color sustancial, el tono piel sobre todo, y acá se ve más naranja, más amarillento. O sea que el Picture Control nos está afectando a lo que estamos viendo en pantalla, pero vamos a chequearlo en la computadora. Como les dije, está chequeado en pantalla que afecta a la pantallita de la cámara, lo vemos diferente, recién lo vimos en el video. Vamos a ver si nos afecta al archivo RAW original y a ver qué tan distante está o si realmente el archivo RAW no reconoce ningún tipo de color y nos despreocupamos de la configuración que tengamos en cámara. Aquí tenemos las fotos que acabamos de hacer, esta es la sesión, así que vamos a pasarlas a la carpeta de archivos para la prueba de Capture One. Vamos a hacer Control C para copiarlas, vamos a venir al disco local de Test Color y vamos a pegarlas aquí y vamos a chequear los archivitos una vez ya importados todos. Bueno, acá tenemos los archivos, esta sesión o esta tirada fue con la configuración toda hacia la derecha, pero la de arriba la siento un poquito más cálida que la de abajo. Vamos a tratar de hacer un poquito más de zoom y vamos a ver la comparativa de colores. Yo veo una diferencia de tono en la piel entre una y otra, esta, la segunda, la veo más naranja y esta la veo más magenta, menos saturada. En general los colores los veo totalmente distintos. Es la misma iluminación, la misma cámara y todo. Noto que esta de abajo está más cálida, esta está más fría, la temperatura de color es la misma, 5000 grados Kelvin, que es una luz día. A esta, la primera, la noto mucho más magenta, teníamos la configuración de la cámara toda hacia la izquierda, con menos saturación y el tono en el menos, o sea que estaría hacia el lado de los magentas y esta estaría hacia el lado de los verdes, la derecha. Entonces estoy viendo que hay una diferencia de color entre un archivo y otro, fíjense que la de aquí es un poquito más anaranjada y esta es un poco más magenta y tenemos, es la misma foto que cambiamos el perfil de color. Yo no sé si ustedes lo llegan a percibir por la compresión del video, a la diferencia que hay de tono, esto está más magenta y esto está más naranjita. Quiero chequear una cosa nada más, voy a cambiarlo a el estándar, porque habíamos trabajado sobre el estándar y a esta también vamos a cambiarlo sobre estándar y a ver qué pasa. Ahora la diferencia es abismal, fíjense que el estándar que tengo acá arriba, a diferencia del que está por debajo, el primero está mucho menos saturado y más magenta y esto está mucho menos, o sea más saturado, tiene un poquito más de color y está más tirando a los naranjitas, si se puede ver el antes y el después por el perfil de color, los colores en esta zona están mucho menos saturados y en esto están un poquito más saturados y de otro tono, así que hay diferencia de tono entre un archivo y otro, vamos a desactivar el antes y el después, fíjense la diferencia de color que hay entre esto que tengo acá arriba y esto aquí, esto está más magenta, esto está más granja, entonces efectivamente el archivo se ve afectado por el picture control que le aplicamos a la cámara, o sea, se ve afectado el color de la piel, habíamos decidido ponerle uno todo hacia la derecha con más saturación y más tono y otro con menos saturación y menos tono, así que bueno, con esto les puedo decir de que sus archivos se van a ver afectados según la configuración que tengan de cámara, aunque la gente diga que el archivo RAW no guarda el color, las fotos son las mismas y hay una diferencia abismal de color entre un magenta y un naranja. Creo que es necesario hacer este tipo de demostraciones para desmitificar que el archivo RAW no preserva color, si preserva color y si también se ve afectado el archivo por la configuración que tengamos de cámara en nuestro picture control. La temperatura de la luz es la misma, está en 5700, una luz día y la marca de la luz, miren se las voy a mostrar, esta es la marca de la luz, la pueden investigar si quieren, se llama Aperture la marca, la temperatura está en 6700, es lo más frío que puedo utilizar, la potencia estaba al 100, puedo ponerle también si quiero 6800, pero la puse en 6700 por una cuestión de que me parece que es el ideal como para una luz día, el valor que tiene esto. El CRI que tiene la luz esta, para la gente que entienda lo que es el CRI es de 97% y el TLSI es de 99 o 98%, así que tiene una fidelidad de color, la luz increíble. Para que ustedes puedan, después si quieren comprobarlo, no utilicé flash, utilicé luz continua y podemos observar que hay una diferencia de color entre los archivos, siempre que elijamos una distinta configuración de picture control o de ajuste de color de nuestro documento. La foto es igual una con la otra, no hay variación, es la misma pose, la misma iluminación. Así que bueno chicos, quería desmitificar esto de que los archivos RAW no incluyen color, si incluyen color y si se ve afectado la configuración que ustedes tienen de cámara a la hora de sacar fotos. Lo que les voy a pasar a comentar o a mostrar es la configuración que yo tengo configurada en mi cámara para las fotografías de retrato que hago yo, se los muestro, vean. Entonces mi configuración de cámara para sacar fotos en color es fijar picture control, lo tengo en estándar y hacia adentro voy al ok y acá esta es la última foto que hicimos, la que vimos en pantalla recién, la comparativa. Esto lo tengo hacia este lado porque a mí me gustan los colores más tirando a magenta, no tan naranja, ¿sí? Entonces a mí me gusta que la piel sea más bien rosácea, no naranjada. Entonces lo tengo en este punto de color y la saturación la tengo tal vez ahí, un puntito menos, el brillo lo tengo en menos, el contraste lo tengo en cero y la nitidez la tengo en cinco. Esta es mi configuración del picture control para que mi archivo tenga incrustado un colorcito óptimo para retratos. Y esto depende también de su cámara o su sensor. Mi cámara es una de 800, así que si ustedes tienen una de 800 y quieren probar esta configuración, les va a servir. Si les gustan los colores que tengo yo en mis imágenes, esta es la configuración que tengo yo en cámara. Y le doy ok y ya está. Bueno chicos, espero que nada, haber desmentido algo dentro del ambiente fotográfico que el archivo RAW si preserva el color para la gente que dice que no, que no lo preserva, que el archivo RAW no tiene información. Si la tiene, lo acabamos de ver, lo acabamos de demostrar, sacamos dos fotos con dos configuraciones de picture control distintas y se ven y se interpretan completamente distintos los colores porque estamos forzando en nuestro sensor la configuración que queremos que, como queremos que la cámara vea la fotografía. Así que bueno, otro tema polémico dentro del canal. Yo sé, me gano la bronca de un montón de gente, pero yo creo que esto le puede llegar a servir a los usuarios de cámara para que puedan elegir un buen picture control en su cámara aunque no se vea tan nítido afectado al archivo. Se ve afectado al archivo RAW al momento de elegir uno u otro van a notar una diferencia de tono abismal. Así que bueno, espero que les haya servido, que les haya gustado esta pequeña investigación, este pequeño resumen, lo que sea, como se pueda llamar esto. Y nada, me voy a despedir, los dejo, espero que estén muy bien, se cuidan y nos estamos viendo la próxima. Si tienen alguna duda, algún comentario, me lo dejan acá en los comentarios del video. Se cuidan chicos. Chau chau, hasta la próxima.